¡Suscríbete al canal! ¿Entonces me estás diciendo que todo lo que me lleva pasando a lo largo del tiempo no era sano? Es un quiebro bastante duro Es un quiebro bastante duro Voy a hacer un corte No sé, lo sé, si soy el primero que lo sabe Que es lo peor de todo Si yo deposito cosas aquí Las puedo seguir utilizando para... No te... Oh... No te... No te... No te... No te... Pues sí... Tuvo una época que no me juntaba una buena, eh, o sea... Joder, tengo que... ¿De qué era, tío? Es que a mí me suena... Me suena algo chuntísimo. Sí, no sé. Sé que es cosa de ahí, pero... Por eso... Sí. O sea, lo del mosquito sí que lo sabía. Por ejemplo. Como el COVID. Vale. ¿Ha sonado? Um... Ok. ¿Cómo va el trabajo? Ah... En mi caso, los síntomas fue mucha fiebre, muchísimo dolor de cabeza superiores a mi migraña. Ya es decir, porque... Eh... Terminé internado con sinusitis aguda, me... Brenaron... Y ya está pleno. Vaya... Vaya movida, tío. Un asco, total. Hasta que no deje de llover, no podemos hacerlo. Tío. Pues yo lo más tocho de cambio fue mi rapada. Bueno, y que este Elian que es el que me editaba los clips, ya no puede editarme los clips. Vayamos dentro, se va a trabajar. ¿Este el anda por acá? Que va, que va, que va. Es muy pronto como para que este hombre... O sea, tú ten en cuenta que son las nubes de la mañana. Ahora también. He iniciado directo cerca de las ocho y algo. Sí, a las ocho y media concretamente. Por eso dije, por eso dije que... En verdad, a mi me renta... Me gusta pensar que soy una... Me gusta los perros, pero a esos lobos parecen importarle. Tú me caes bien. Muchas gracias. Porque casi todo mi público es latino y casi todo mi público le he costado a ti. A ver, todavía me acuerdo, tío. Cuando... Cuando... Empecé en Twitch... Todos latinos. Todos latinos. Todos latinos. Porque claro, yo empecé en... Haciendo... Lo de editar las fotos. Yo por la tarde me iba a hacer fotos. Y venía... Y por la mañana me ponía... A... A editarlas. Me vas a ver todas las mañanas. A ver si Patan, avisa si necesitas algo. Estoy acostumbrado a aterrizar en lugares desconocidos y extraños. Así que siempre me alegra ver una cara conocida. Una noche de sueño reparador siempre despeja la mente. Creo que pasaré la noche en tu pueblo. Ve aquí. Vale. 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 Yo ya te digo Dos de granito me faltan Ah, tengo un nuevo objetivo, tío Eh, lo comenté Se lo comenté a A A la peña nueva y tal Mi nuevo objetivo Es hacerme de público latino Un lata Al menos para todos Es el nuevo objetivo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo No, pero el problema es llegar, tío. El problema es llegar, porque es que me he dado cuenta de una cosa. Tío, esto creo que lo hablé contigo en su momento, pero el público español es muy arraigado al meme del contenido español. Y yo que soy como súper tranqui, súper relax, súper no sé qué. Mucho más de broma en broma. Y tiro porque me toca, ¿sabes? Cada vez que he tenido un público mayoritariamente español, me he agobiado. ¿Hermético? Sí, tío. Yo, yo soy, yo voy fluyendo, tú me conoces. Yo lo mismo estoy haciendo una historia y duro un mes ahí y digo, gente, vuelco 789 grados. Vamos a hacer esta otra cosa maravillosa. ¿A quién se apunta? Ya te va por culo, ¿sabes? Y en España es... Estás en esta serie. Luego haces esta serie. Luego vas a esta serie. Luego haces esta serie. Luego... Es en plan, tío. Qué pereza. Y sin embargo, cuando... Cuando he estado con un público latino es como... Hoy que se hace, gente. ¿Qué suena? Tú, ven. Es que de... Eso tiene que ver sobre todo porque... De pequeño... Uno de... De mis compañeros más... Que más he querido yo del colegio... Era argentino. Entonces... La mitad de... La mitad de... Situaciones y cosas así... Eh... ¿Esto qué es? Bueno, si tú dices que esto es una calaveza... Calaveza. No sé hablar. Un pico. Un pico. Reír uno de nosotros mismos... Y ni hablar de que... Cuando nos reíamos de los doblajes. ¡Fua! ¿Tú qué eres? Ah, hola jefe. ¿Qué? Ah... ¿Qué querés que te diga? Pero... Si... Si no, no sabemos reír de... De uno mismo. Venga, hola puta. He mejorado la vida. Total. Eh... Hace poco se... Se casaron... Mis padres. ¿No? Y a la boda fue un argentino. Mira. Eh... Mejores amigos por siempre. Te lo juro. Me cayó de bien. Vale. Porque... Es que eso es una movida. Es... Es una movida lo que pasó con... Con mis padres. Porque... Por según que cosas no podían. Y el año pasado... Te... Se... Se hicieron las cosas bien. Entonces ya... Ya podían. ¿Sabes? Si... En.. Cejó. Ak... Oh... Si... Se... A... Se... Da... Ni... Ni... Por... ¿Puedo girarlo un poco más? Se pone un poco tenso. ¿Y cómo ha aparecido ese argentino? Porque era el compañero de piso de mi hermana. Y era, es muy amigo de la familia.